Yo quisiera decirle a la gente lo que mi alma siente cuando pienso en ti Un amor que te besa inocente, dulce y sonriente, contento y feliz Madrecita María del Carmen, en mi corazón se devuelve tu cara al cante cantero Y cantando te digo cuánto te vieron, consentida de mi vida y mi ilusión Un altar llevo en mi pecho al diente, a la madre que me dio a mí el ser A esa mujer tan buena y valiente, de inmaculada frente, teñida de laurel